¡Hey! ¡Medellín, compañero! Ay mi amor, guarda tu calendario como algo sagrado porque ni pasó Tanto que luché para evitarlo, pero sin embargo fuiste quien falló Ya se escucharán comentarios porque al fin y al cabo quien pierde soy yo Pero no importa porque soy humano y en mi existe la resignación Tanto que luché para evitarlo, pero sin embargo mi novia falló Tanto que luché para evitarlo, pero sin embargo mi novia falló Dime que se hicieron las promesas que un domingo juraste ante Dios Cuando levantaste la cabeza y un cura bendijo nuestro amor Yo sé que dices que yo soy perfecto, pero es para contrariarme así Reconozco tener defectos, pero no es por eso que te quieres ir ¿De qué valen mis sentimientos que llevo por dentro y que siempre te di? ¿De qué valen mis sentimientos que llevo por dentro y que siempre te di? Emel Molina, Urumita presente en Barranquilla Ay yo sé que tú puedes mirarme, mirarme de frente y sin decirme na' Si es caso encontrarme en la calle y no saludarme, pero es por maldad Y hasta se atreve a reprocharme, que yo fui cobarde para herirme más Yo fui a quien quiso, yo fui a quien amabas, así decía cuando estaba feliz Y ahora porque no dices nada, que hasta mi palabra es sin valor de ti Más bien, te haces la rogada, que ni una llamada te gastas en mí Dime que se hicieron las promesas, que un domingo juraste ante Dios Cuando levantaste la cabeza y un cura bendijo nuestro amor Yo sé que dices que yo soy perfecto, pero es para contrariarme así Reconozco tener defectos, pero no es por eso que te quiero decir ¿De qué valen mis sentimientos que llevo por dentro y que siempre te di? Reconozco tener defectos, pero no es por eso que te quiero decir